¡Suscríbete al canal! ¡Santo de desgracia con suerte! ¡Ay, amor, pará! ¿Qué? ¡Tengo el rodete! El matrimonio... Hola. Ay, ¿qué pasó? ...es la principal causa de divorcio. Hay gente que vive de la tranza, está oficializado y nadie dice nada. Me quiero separar. De espaldas y mirando la pared, decís las tres palabritas y te vas. Me quiero separar. Tanda, yo me quiero... ¿No vas a comer la pasta tenso? Cuando lo miro a los ojos, siento algo en el pecho que me paraliza, te lo juro, no puedo. Vos, pibe, lo que precisás es alguien como el Cuervo Flores, ¿eh? ¿Quién es el Cuervo Flores? Qué lindo te queda el pesimismo. El Cuervo Flores tenía algo en la piel, en la mirada. Bueno, no disimulaba lo que quería, ¿entendés? Eso a las minas les encantaba. Es así que la sabía bien. ¿Este es Flores? Sí. ¿Flores, Flores? Ajá. Ahí está arruinado. ¿Qué me estás jodiendo? ¿Qué me receta? Es Diego, el tenso Polqui. Estoy casado con Andrea Latana Ferro. Me quiero separar y no puedo, por eso lo vengo a ver a usted, que tiene amplia experiencia en la seducción, para pedirle, por favor, que seduzca a mi mujer y no para hasta que ella se separe de mí. ¿Cómo sos con ella en el sexo? Sinceramente, ni me acuerdo cuándo fue la última vez. Boyerismo, exhibicionismo. ¿Qué es eso? Cambio de rol. Activa, pasiva, propone. Bajala, vos me muero. ¿Vos le pediste al Cuervo Flores que me seduzca a mí? ¿Qué es eso? Hacete la idea que sos un hombre sordo. Pero a veces... Es la mujer de mi vida. El amor es para toda la vida. Adrián Suárez. Valeria Bertuccelli. Boyerismo. Un novio para mi mujer. Entonces, ¿ustedes ya están separados? No. No. ¡Gracias!